Este es el preciso momento en que la policía ha logrado la captura de una banda criminal, los malditos de Villamar, vean ustedes, han encontrado hasta armas de fuego dedicadas a la extorsión, el sicariato y el tráfico de terrenos en la zona norte de nuestra capital. Ellos fueron capturados en Ancón y hasta el lugar se ha trasladado nuestro compañero Mario Narváez, que nos da los detalles de lo ocurrido. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes Juan Carlos, desde el distrito de Ancón, te informo que la Brigada Especial contra la Criminalidad en Lima Norte ha logrado la captura de dos sujetos, un hombre y una mujer, que se dedican a la extorsión, al tráfico de terrenos y lo más resaltante de esta intervención es que a estos sujetos se les ha encontrado un arma de guerra tipo fusil, modelo AR-15 de fabricación norteamericana, la cual es un fusil que permite una capacidad de acción y de daño muy potente, por lo que estos sujetos venían amedrentando a sus víctimas con este fusil en esta parte de Villas de Ancón, en donde el tráfico de terrenos es un delito contra el cual se está luchando, debido a que la población viene siendo víctima también de estos traficantes, a quienes luego de venderles estos terrenos es que terminan también extorsionándoles, haciéndoles pagar fuerza suma de dinero a lo largo de un tiempo, y de esta manera pues la policía ha logrado la captura de estas dos personas que han sido identificadas como David Kenyo Espinosa Osorio, de 31 años, y Laura Estrella Sandy Twiggy, de 33 años. Además, estas dos personas tenían escondida en su vivienda un arma, una granada de guerra. Juan Carlos, increíble cómo estas personas almacenan todo este material bélico, además de esta arma AR-15, también tienen una granada de guerra con la cual llevan a cabo sus ilícitos penales. Hasta el lugar de los hechos, ha tenido que llegar personal de la unidad de desactivación de explosivos para poder sacar esta granada, y en estos momentos ya se encuentran adentro, desactivándola para su posterior traslado. Los dos sujetos detenidos, el armamento encontrado, van a ser derivados a la sede de la Brigada Especial contra la Quintanilidad de Lima Norte, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. Mencionarle también que como parte de las especias incautadas, hay una motocicleta que tiene una placa adultera, pero es una motocicleta modelo Honda, motor 1000, que tiene un radiador incluido, lo cual les permite actuar con gran rapidez en esta zona de Lima Norte. En estos momentos el coronel de la Brigada Especial de Lima Norte está brindando sus declaraciones, vamos a escucharlo brevemente. Estos sujetos se encuentran involucrados en extorsión agravada, sicariato, tráfico de terrenos, así como en la actualidad tiene una investigación pendiente por sicariato, en agravio de Aníbal Morías Mogollón. Muy bien, los perros han sido parte de las declaraciones que viene brindando el coronel de la Brigada Especial contra Lima Norte, pues estas diligencias van a continuar, como bien viene detallando, hay víctimas de este delito del sicariato que han puesto denuncias contra estos sujetos y también trascendió que ellos son una parte de esta organización criminal y se espera pues que luego de los testimonios que ellos brinden de los interrogatorios a los cuales van a ser sometidos los demás integrantes de los malditos de Villamar también sean capturados. Es la información que tenemos desde Anconjo, a Carlos. Perfecto, Mario. Excelente noticia entonces de esta banda que ha sido desbaratada, capturados dos de sus miembros que se dedicaban a varias actividades criminales en Lima Norte, sicariato, extorsión y tráfico de terrenos básicamente.